Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Un misterioso cambio de frecuencia a Radio María. Así comenzó la vuelta desde los testigos de Jehová. Con 18 años, unos testigos de Jehová llamaron a la puerta de Manuel, un joven criado en una familia desestructurada, a quien le prometieron la próxima venida de un mundo feliz, paravesíaco, sin tristeza ni dolor. Solo tenía que leer la Biblia. Manuel, que había sido bautizado y recibido la comunión, comenzó un camino al margen de la iglesia que le llevó a conocer a su mujer Francisca. Ella nació en una familia cristiana formada y devota del Rosario. Movido por la curiosidad, su padre acompañó a un amigo a una reunión de los testigos de Jehová. Años más tarde, aquella reunión desembocó en el abandono de la fe católica de toda su familia, hasta el pasado 18 de agosto, cuando Manuel y Francisca fueron recibidos de vuelta en la iglesia. Un contacto social limitado y un culto basado en el proselitismo, que se vaya a predicar de casa en casa, no significa que los testigos se abran a la sociedad. Para ellos, los restantes fuera de los testigos se consideran mundanos, y deben evitar todo tipo de contacto más allá de lo imprescindible, para estar libre de cometer pecado, explica Manuel a la diócesis de San Sebastián. La mayoría son buena gente, dice su mujer, si bien explica, les han enseñado de manera equivocada la adoración que Dios quiere de nosotros. En su día a día, los testigos limitan el contacto con el mundo, la escuela o el trabajo, y a los niños se les recomienda que no tengan actividades extracurriculares o asociación con gente que no es testigo, afirma Paqui. En cuanto al culto, se aprende en la Biblia de memoria, pero cuando hay una reunión, no se hace un culto a Dios, sino más bien una enseñanza para ser un prosélito. El culto es mínimo, observa Manuel. De hecho, con sede Francisca, se comienza con un cántico, una oración de apertura, pero posteriormente en la escuela del ministerio teocrático, se capacita para abordar a la gente, saber vencer, objeciones, te van enseñando a atraer a la gente para que se hagan testigos. Manuel recuerda que en un primer momento fue recibido con una afectuosa bienvenida, pero con el tiempo empezó a ver que ese amor se apagaba y los saludos iniciales acababan pareciéndose a una obligación con el paso del tiempo. No entendía por qué el amor que recibía al principio iba pagándose. Un día tuvieron un problema con un familiar de Francisca. Buscando solventar el problema, por todos los medios, llegaron a acudir a los ancianos, el equivalente a los sacerdotes de la iglesia católica, pero nadie les ayudó. Paqui tuvo que decirle a un anciano que el Espíritu Santo no estaba presente allí y su respuesta era que si no lo creía, era su problema. Durante todo el tiempo, Francisca, que había sido educada junto a los testigos, siempre dio por sentado que eran la religión verdadera y que el problema era de las personas. La frialdad con que los ancianos trataron el asunto hizo que nos fuésemos retirando. Los que nos hizo mal fue que una hermana mía y su marido cuestionándose que estábamos muertos espiritualmente. Una conversión imparable. La iglesia, fundamento de cristiandad. Lo que el matrimonio creía ser un conflicto debido a un desengaño personal, le acabó desvelando una profunda crisis espiritual. Si yo, que soy miembro de los testigos y sabía que en el mundo, en las demás religiones o en la iglesia católica, Dios no estaba, si descubría que tampoco estaba entre los testigos, acabé llegando a pensar que Dios no existía. Cuenta Francisca. Mi mujer empezó a leer la Biblia. Le dije que no quería saber nada de eso, pero acabábamos leyéndola juntos y pensamos que es lo necesario para saber dónde se origina la religión verdadera. El primer paso fue a buscar la iglesia que fundó Cristo. Y si Pedro fue el primer apóstol, había que ver la continuidad de ese apostolado. Buscamos y llegamos a los padres de la iglesia y vimos que la iglesia era realmente fundamento de creencia y cristiandad. Perseguida por esa revelación, al volver de un viaje durante una noche, Manuel fue testigo de cómo la conversión de Francisca parecía imparable. Me humillé a los pies de Dios. Le pedí ayuda para que me aceptara, me perdonara y me ayudara a encontrarlo. Me hizo una llamada inexplicable. Confiesa. Es algo que sientes tan adentro que no tienes más remedio que entregarle tu vida. Aquel mismo día me consagré a él. Desde mi situación como esposa, madre, abuela, trabajadora, pero le dije que viviría mi vida para él. Y empecé a pedir su Espíritu Santo y oraba día y noche. Radio María se sintonizaba sola y devoraban el catecismo. Tras estudiar los dos mil años de historia de la iglesia y comprobar cómo sigue en pie desde entonces, Francisca quedó cautivada por las palabras de Fultón Sheen. No conozco 100 personas en este país que odien a la iglesia católica por lo que es, pero conozco millones de personas que odian la iglesia católica por lo que creen que es. Era un 28 de diciembre. Francisca se compró un catecismo y poco antes de un mes, el 23 de enero, lo había leído por completo. No era posible que el catecismo tuviera esa riqueza espiritual y moral. Fue un descubrimiento sorprendente. En plena crisis espiritual, Manuel estaba escuchando la radio cuando la emisora se cambió sola. Sin motivo, intenté cambiarla de vuelta a mi emisora, pero no hubo manera. En ese momento, escuché una conferencia de Monseñor Munilla sonando en Radio María. Tal fue el impacto de lo que oí, que desde ese día Radio María no se quita de mi radio. La Eucaristía para todos y no para unos pocos. El matrimonio comenzó un renovado estudio de la Biblia, al margen de los estereotipos aprendidos durante décadas. El culmen podría ser la Eucaristía. Cristo dejó claro, quien no coma de mi cuerpo no tiene vida eterna. Los testigos dicen que eso es un pacto que él hizo con un número limitado de personas. Los 144.000 sellados, los que tienen derecho a tomar de los emblemas. Sin embargo, cuando nos pusimos a investigar la Biblia, vimos que Cristo dice otra cosa. Comed y bebed todos. Hemos visto que esto es muy triste, pero los testigos están privando a la gente de alimentarse de ese pan y esa sangre de Cristo, cuando ese es realmente el nuevo pacto que hizo con la humanidad. Un testimonio de vida para la salvación de las almas. Es Cristo quien nos atrae. El camino que habían emprendido parecía no tener marcha atrás. Este 18 de agosto, Francisca recibió la primera comunión, además de confirmarse junto a Manuel, de manos del obispo de San Sebastián. Este día quedará siempre grabada en nuestras mentes y corazón, como uno de los más felices de nuestra vida. No ha resultado fácil, pero aquí estamos. Cuentan días después de recibir los sacramentos. Ahora sí, os podemos asegurar que estamos felices y llenas de esa paz de la que habla el apóstol San Pablo. Confiesa Francisca. Nos sentimos como el hijo pródigo, felices de ser recibidos por el Padre en su casa, que es la iglesia. Añade Manolo, si yo llegué a ser testigo y conocí a mi mujer ahí, ¿quién no nos dice que la providencia buscó esas condiciones para que encontrásemos la fe católica? Se pregunta Manuel, es Cristo quien nos atrae hacia él y nos envía a hacer un testimonio vivo en el mundo. Concluye el matrimonio. Por eso, estamos deseosos de que nuestro testimonio sea compartido. Y si sirve para salvar una sola alma, nos sentiremos satisfechos. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.